Son las 7 de la mañana con 9 minutos y salida a carretera Olancho. Bien decía también Carolina, hay que tener mucho cuidado, creo que hay alguna ligera llovina. Vamos a ver el pavimento como está hacia el departamento de Olancho. En la salida se ha registrado otro accidente automovilístico. Carolina. Así es, mucha atención a estos informes especiales que le brindamos. En este caso aquí se ha visto involucrada esta rastra que ha salido de la carretera. Esto es exactamente en la carretera que conduce al departamento de Olancho en el kilómetro 85. Según información que nos brindan, gracias a nuestros televidentes siempre activos con las informaciones, también nuestros reporteros anónimos nos dicen que el conductor de esta rastra se durmió y se salió de la misma. Gracias a Dios aquí no se reportan personas heridas, solamente daños materiales. Este accidente suscitado en la carretera que conduce hacia el departamento de Olancho en el kilómetro 85.